La verdad es una estupidez y una incongruencia Que mientras a los locatarios nos tienen encerrados Estúpidamente la autoridad está dando permiso Para un paseo que a estas alturas no viene al caso Han suspendido todos los eventos masivos ¿Por qué diablos quieren hacer el paseo de Reyes? Solamente por el maledaje que hay entre el liceo y los yucatecos Que no me vengan con cuentos El único que beneficia con el paseo de Reyes es a los yucatecos Quienes el 24 de diciembre están en sus ventas Y aquí vienen a rematar lo que les sobra No nos hagamos pendejos Ese es el único fin con el que están haciendo el paseo de Reyes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!